Ahí van colocando esa pelota para Ferreira, Ferreira un poco más atrás, la estaba pidiendo Diego Romero, ahí va con la pelota el equipo del Deportivo, la salen jugando por el sector derecho, ahí va atropellando, viene a buscar la pelota, Ebregui en Ocampo le quedó para Cotuño, Cotuño tiró para Facundo Tealde, ahí va el capitán del Deport, saliendo desde el fondo, la va tirando Facundo Tealde hacia arriba, la venía a buscar Telecheano, puede ganar con golpe de cabeza, le quedó el rebote allí, viene atropellando, le estaba pidiendo Anselmo, se mueve también Cantera, a ver qué hace, le quedó para Ferreira, sacó el rebote, sacó el rebote, sacó el rebote, ¡gol! ¡Darias! ¡Gol! Del Deportivo Maldonado, le quedó para Edgardo Darias, la adelantó un poquito, sacó el rebote con la derecha en la pelota, se metió sobre el palo izquierdo, del arco que defiende Rochete, y apareció Edgardo Darias, está ganando el Deportivo Sobrenacional por 1-0. ¡Gol de Super Duca! Y hay que ver de qué forma se saca al marcador de arriba, se acomoda Eduardo Darias, y bueno, saca un remate, deja sin efecto al arquero de Nacional, muy bien dirigido, muy bien contra el palo, bueno, se estira Rochete, no llega, bueno, abre el marcador, el equipo Deportivo Maldonado, y da la sorpresa, nuevamente, en el parque central, te pone en ventaja el equipo de Maldonado. Bien, perfecto, va a haber una variante en el Deportivo, vaya a saber usted quién será y qué se va, yo creo que está entre, puede ser ahí entre, entre Tereche y Romero, ¿no? Exacto, me da la sensación de que seguro, va a haber, este, quién es... Regresa con el número 4 del Deportivo Maldonado. Bien, el 4 ya en esto, lo va a confirmar por ahí, señoras y señores, vieron saliendo con esa pelota, la venía a buscar Zunino, la pegaron mal, la recupera el capital, mirá cómo sale Pegalde, enganchó por afuera, dejó el número por el camino, tiró para Ferreira, va Cantera por el medio, va a Tereche ya también, senta al área, viene Cantera, ¡gol en contra! ¡Gol! ¡Gol! Del Deportivo, en contra Marichal, a los 25 minutos, el zaguero la mandó al fondo del arco, cuando atropellaba Cantera, Ferreira se soltó por la izquierda, colocó el centro, atropellaba Cantera, y Marichal la mandó en su propio arco, fue en contra, gana el Deportivo 2 a 0, señoras y señores, en el gran parque central. Su parruca, sí, hay que ver de qué, hay un muy buen trabajo, primero el de Cantera, levanta un centro medido, luego, el despeje de Marichal que da, en Romero que venía a presionar, en Anselmo, perdón, que venía a presionar, rebota la pelota, y bueno, se lo gana Marichal, para mí, el gol es de Anselmo. Bien, ahí va, con golpes de cabeza, van colocando esa pelota hacia arriba, estaba atropellando Gingliotti, que le abrió por afuera, se va afuera, lateral que ya lo hizo Santiago, Ramírez, colocaron el centro, pelota que va al área, quedó cerquita, cuidado, tapó muy bien el atleto, y ahora un rebote, el remate, Gingliotti, gol, 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 del equipo de Nacional, apareció el nueve, apareció Gingliotti, a los 38 minutos del segundo tiempo, para marcar el descuento para Nacional, quedó bollando esa pelota en el área, nadie la pudo sacar, y después aparece el número nueve del equipo de Nacional, su gol, lo tuvo que empujarla al fondo del arco, y a los 38, descuenta el bolso, a los 38 aparece Gingliotti, sigue ganando el Deportivo, pero ahora dos a uno, Gingliotti, gol, gol, de Superlucas, y hay que ver después de una serie de rebotes, no la puso sacar el equipo de Deportivo, ahora llega el número nueve, para empujarla, en una pelota donde vea, bueno, justamente, estado la infortuna para el equipo de Deportivo, ha ganado el número nueve, la aprovecha, bueno, pone el descuento, hay que ver si el equipo de Deportivo puede aguantar ahora el resultado, gana, pero dos a uno. Hay que sumarle las variantes también, ¿no? Sumarle las variantes que, más con lo que ha pasado detenido el juego, está bien seis minutos lo que ha marcado el árbitro del partido. Arriba Cantera ganó con golpe de cabeza, la tiró por la derecha, para que la venga a buscar Silva, marca muy bien, recuperando para quedarse con el esférico, estaba pidiendo la Candi, la tiene Fagundes, Fagundes la tiró por el medio para que la domine ahora, Monseglio que soltó por la derecha para Sergio Rodríguez, ahí va pidiendo Zunino esa pelota, metida a Diagonal hacia el medio, viene Nacional, en busca del empate, centro que va al área, golpe de cabeza de Tealde, complementa Ferreira, busca en el remate, cuidado con esto, está gol, ¡Gol! ¡Zunino! ¡Gol! ¡Gol! De Nacional, apareció a los 47 minutos, Zunino, después de un rebote, le quedó el remate para la derecha, la mandó al fondo del arco, y a los 47 minutos, Nacional empata el partido, apareció el ocho, apareció Zunino, ahora el partido está voz a voz en el parque central. Gol de Superlucas. Y bueno, era muy difícil para que Deportivo pudiera justamente aguantar el envión que llevaba el equipo nacional, y llega desde el banco, porque el descuento llega justamente por parte de Sigliotti, y ahora llega el empate, a través del número 8 de Zunino, los dos entraron en el segundo tiempo para, bueno, arreglar la situación complicada que tenía el equipo tricolor. El abrazo enorme a toda esa gente que sigue la transmisión, centro que va, pelota en área, la viene a buscar por este lado, dominando a la pelota, la tenía allí Edgardo Darias, tiró para Silva, ahí complementa a Batealde, también centro que va, pelota que está en el área, complementa con golpe de cabeza, quedó cerquita, no la puede sacar Nacional, en remate está gol, ¡Gol! 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 ¡De Deportivo Maldonado! ¡La ley! ¡La ley! ¡Apareció el 10! ¡Apareció Massimiliano Cantera! ¡La tocó abajo! ¡Sobre el palo izquierdo! ¡Pide perdón! ¡Paya ganar el Deportivo! ¡Deportivo 3! ¡Nacional 2! ¡Massimiliano Cantera! ¡A los 50 minutos del segundo tiempo! ¡Gol! ¡De su porruca! ¡Y lo habíamos dicho! ¡La ley! ¡Tenés! ¡Atención! ¡Porque siempre se da! Y en este caso el árbitro había dado todo minuto 96 Bueno, llega a los 95 minutos con 30 segundos Maximiliano Cantera para con sus dos manos arriba pidiendo perdón a la hinchada nacional de que esté el tercero que lo pone en ventaja al equipo deportivo por 3 tanto contra 2 Déjenme decir una cosa Ahí en esa jugada estuvo el jugador del partido que para mí fue Tealdi Bien, Tealdi se fue hasta allá arriba en el área para meter ese pase hacia el medio Señoras y señores a los 51 minutos el árbitro Ferreira hace sonar el silbato en el gran parque central victoria del Deportivo Sobre Nacional más que importante en el arranque del campeonato Una gran victoria señoras y señores del equipo de Paladino frente a los picolores de visita por el parque central Fue final Néstor 3 a 2 ganó el Deportivo Fue final fue una gran victoria del equipo de Deportivo Maldonado del equipo Francisco Paladino que se trae 3 puntos más que valioso para este equipo de Maldonado y hay que ver de que bueno ganaba por 2 frente contra 0 todo parecía pensar de que el equipo de Nacional podía pasarlo por arriba porque llega el descuento al minuto 83 por parte de Giglotti bueno aparece su nino al minuto 92 cuando Ferreira al árbitro del partido había agregado 6 minutos al minuto 92 llega el empate y bueno todo preveía que Nacional podía seguir de largo sin embargo llega al minuto 35 luego de una gran patriada como decía Raúl Sebastián Mateaula por parte del número 19 el capitán de este equipo de Deportivo Maldonado Facundo Tealde para irse en la ofensiva y bueno sacarse el hombre de arriba y dar ese paso hacia atrás hacia el punto penal donde de muy buena manera Maximiliano Cantilla se saca el marcador busca el espacio y bueno la coloca así entre el rojet y el palo para dejar sin efecto al arquero de Nacional y de que estar en el último suspiro del partido de que el Deportivo Maldonado se trajera una gran victoria desde el parque central el partido el partido acaba de haber llegado a tener un30 antes